Bueno, desde hace unos días a la fecha me estoy desplegando por varias ciudades del país para visitar a nuestros carabineros. Y el primer mensaje que les estoy entregando es un mensaje de apoyo, de reconocimiento por la labor que están realizando en el día a día, en toda nuestra labor que nos compete, que es mantener el orden y la seguridad. He visitado muchos cuarteles, he estado con muchos de los nuestros y una cosa que debo destacar y que me tiene muy satisfecho en lo personal es ver esa alegría, ese orgullo de ser carabineros y sobre todo de estar en el servicio en el día a día. Por lo tanto, no me queda más que reconocer y agradecer todo el esfuerzo que se está realizando a nivel país por parte de nuestros carabineros, en el sentido que están trabajando cerca de 16, 17 horas diarias y ver ese ánimo, ver esa alegría, ese orgullo en querer aportar y ser parte de la solución de esta problemática que nos afecta como país. Con mucha alegría he constatado que ellos quieren ser parte de la solución, ellos quieren aportar. Por lo tanto, están colocando en práctica todo lo que han aprendido durante su formación como carabineros y en estos cuarenta y tantos días que llevamos de control y prevención del orden público ha afluido a lo mejor de ellos, en el sentido de actuar como equipo, de actuar en conjunto y sobre todo de muchas veces disuadir o inhibir algunas acciones de vandalismo y algunos delitos que afectan a las personas y a la propiedad pública y privada. Nosotros, al ser ciudadanos, hemos tomado la opción personal de salir de la comunidad, hacernos carabineros y servir a la comunidad. Por lo tanto, también constatar que hay gente que nos quiere hacer daño porque vestimos un uniforme o porque representamos el orden y la seguridad son sentimientos encontrados. Pero también tengo la convicción y tengo el sentimiento íntimo que mucha gente, la gente de bien, la gente de a pie, está con nosotros. Y eso también es un aliciente para renovar nuestras fuerzas y sobre todo no fallarle a esa comunidad que confía en nosotros y espera que nosotros seamos un aporte en la solución de esta problemática y lo que a nosotros concierne es mantener el orden y la seguridad. Por lo tanto, al comprobar estas lamentables situaciones de daño a nuestros cuarteles, a nuestros vehículos, también es una esperanza para seguir avanzando y prontamente lograr que nuestro país vuelva a la calma y cada uno de nosotros podamos seguir desarrollando nuestra vida y nosotros aportando con el orden y la seguridad para el resto del país. Nuestros carabineros y sus familias también han sido blancos de algunos ataques en forma muy despiada. Muchos de nuestros hijos han sufrido bullying, han sido víctimas de la crítica muchas veces inducida por la ignorancia, por malos comentarios y algunas influencias muy negarías. Pero también es cierto que la familia del carabinero es un lugar de encuentro, es un lugar de afecto, es un lugar de cariño y en la medida que nos mantenemos unidos como institución, esto va a pasar. Y también nosotros estamos apoyando con todas nuestras redes de apoyo en el sentido de darle a nuestros carabineros la contención, darle el bienestar y sobre todo las mínimas condiciones de salud para que puedan desarrollarse en el servicio sin ningún inconveniente. Está explicada toda nuestra red de apoyo en el ámbito de salud, también estamos dosificando el trabajo y estamos procurando aumentar los días de descanso, cosa de tener a nuestros carabineros y nuestras carabineras de la mejor forma posible. Estamos muy ocupados y muy preocupados de entregar la mayor contención. En todo ámbito. Y también reconocer que mucha gente de la comunidad, muchos benefactores nuestros, nos están apoyando de distintas formas. Por lo tanto, desde el cariño, desde el afecto del día a día, hasta algunos servicios, algunas prestaciones, algunas contenciones de tipo profesional para que nuestros carabineros estén de la mejor forma posible y puedan seguir trabajando en el día a día. Nosotros desarrollamos un trabajo en la comunidad que es mantener el orden y la seguridad. Nosotros lo hacemos bajo el amparo de la ley, dentro de la norma legal y siguiendo toda la reglamentación que nos rige y también cumpliendo las instrucciones particulares que se han impartido sobre la materia. Pedirle a nuestra comunidad que nos apoye, que crea en nosotros y frente a cualquier denuncia, frente a cualquier abuso, frente a cualquier situación que amerite una investigación penal o investigación administrativa, no dude en denunciarlo porque dentro de nuestros protocolos de actuación está el acoger las denuncias para presentarlas al Ministerio Público y también iniciar los subarios administrativos. Pero el carabinero debe ser reconocido como un agente de paz y nosotros nos formamos para que la comunidad nos reconozca como agente de paz. Por lo tanto, nosotros no nos levantamos en las mañanas queriendo hacer mal. Al contrario, queremos ser parte de la solución de este problema y nuestro trabajo es mantener el orden y la seguridad. En la medida que la comunidad nos ayude, como lo está haciendo, que está denunciando, que está denunciando a aquellas personas que cometen saqueos, a aquellas personas que cometen robos, a aquellas personas que están involucradas en desórdenes graves, esa información también nos sirve para aumentar la presencia y sobre todo llevar la calma a tantos hogares que hoy día en el país lo requieren. Hay mucho después que evaluar. Indudablemente, hay muchos de nuestros servicios que tenemos que potenciar, otros reformularlos definitivamente, pero siempre con el pensamiento y la tendencia a hacer mejores carabineros para entregar un mejor servicio a la comunidad. Bueno, un mensaje de apoyo, de respaldo, de reconocimiento por lo que hacen. Ellos han dejado los pies en la calle, tenemos más de 2.000 carabineros lesionados, por lo tanto, eso da cuenta de que hay una acción, hay una prueba de acción y estamos enfrentando esta problemática que es el desorden, que es el delito, que es el vandalismo. Por lo tanto, yo rindo un homenaje a todos nuestros carabineros porque realmente veo una vocación de servicio, veo la alegría de ser carabineros y sobre todo veo el orgullo de ser carabineros. Por lo tanto, esta es una prueba que la institución está sorteando de muy buena forma, estamos más unidos que nunca y de esta forma estoy seguro que, y con la ayuda de la comunidad, indudablemente que va a volver la tranquilidad y la normalidad a nuestro país.